Bienvenidos, soy Lashmin Niño y este es un programa más de CAM en Casa, donde nuestro objetivo es promover una vida activa y saludable. Este es el taller de ciberdiálogo, creando relaciones tecnológicas. En nuestra sesión número 7, creémonos un perfil de Facebook juntos. Aprenderemos sobre qué es un perfil de Facebook, qué acciones nos permite y por último vamos a personalizar nuestro perfil de Facebook juntos. Para continuar aprendiendo un poco más acerca de nuestro perfil de Facebook, es súper importante que sepamos qué es un perfil de Facebook. Y nuestro perfil de Facebook es un espacio donde nosotros nos vamos a poder compartir con nuestros amigos un estado, vamos a poder compartir momentos a través de imágenes, a través de videos, a través de textos, donde de repente nosotros simplemente queremos compartir una noticia o simplemente cómo nos vamos sintiendo en el día a día. Algo que por ejemplo también nos permite tener nuestro perfil de Facebook es que nuestros amigos van a poder visualizar toda nuestra información personal, información que nosotros deseemos en ese momento compartir o también información de nuestros intereses, como por ejemplo, qué páginas seguimos, qué libros nos gustan, qué películas y series. De repente estamos viendo actualmente o de repente también añadirlos a nuestra lista de favoritos y esto va a permitir que las personas que nos agreguen y quieran ser parte de nuestra lista de amigos de Facebook nos conozcan un poco más y sea mucho más ameno interactuar con nosotros. Algo que también nos permite tener Facebook es que van a poder saber también dónde nos encontramos de repente en nuestra ciudad de origen o la ciudad donde actualmente estamos viviendo. Aquí les voy a dejar unos ejemplos de perfiles de Facebook para que más o menos vean cómo es que se tiene que ir viendo nuestro perfil. Y por otro lado es súper importante que también sepamos que si bien algunas publicaciones van a ser públicas, recuerdan que les había contado acerca de la privacidad de Facebook, hay ciertas opciones o publicaciones que ustedes van a poder colocar como público y personas que no estén agregados a su perfil de Facebook van a poder visualizarlo. Sin embargo, si estos amigos no están agregados a su perfil, no van a poder visualizar ningún tipo de contenido que ustedes nada más decidan que solo sus amigos vean. También me gustaría contarles un poco acerca de qué es una página de Facebook. Para que más o menos podamos diferenciar un perfil a una página de Facebook, igualmente les vamos a estar dejando aquí algunos ejemplos de páginas de Facebook. Y básicamente cuando hablamos de páginas de Facebook es cuando hablamos de una página de algún actor o de repente de alguna empresa, de alguna marca que utilice este medio para tener cierta comunicación con sus fans, con clientes o simplemente con personas que quieran interactuar con algún personaje público o en este caso con alguna compañía. Este tipo de creación de páginas es sin fines de lucro, puesto que dentro de la plataforma de Facebook no tienen que hacer ningún tipo de pago, las compañías o por ejemplo actores o cantantes para hacer uso o para crearse una página. Solamente hablaríamos de medios de pago cuando de repente queremos como que publicitar alguna campaña o de repente publicitar alguna publicación en especial. Por otro lado, también es importante que sepamos qué son los grupos de Facebook, que también hemos podido explorar un poco nada más. Quiero contarles que los grupos de Facebook son netamente creados dentro de Facebook y esto va a permitir que ustedes puedan interactuar con personas que tienen fines muy similares o gustos bastante parecidos a ustedes. Básicamente lo que también nos permite crear un grupo de Facebook es de repente tener una comunidad mucho más cerrada. Por ejemplo, podrían crear un grupo si de repente están pensando hacer un viaje en familia o un paseo también o si de repente quieren unirse a un grupo de lectura. Poco a poco van a ir entendiendo cómo es que se maneja esto en los grupos, cómo ustedes pueden ser permanecer parte de estos grupos y cómo pueden interactuar. No solo eso, sino ustedes también van a poder crear su propio grupo. Si de repente ustedes visualizan que al grupo al que ustedes están buscando o al que les gustaría permanecer les está faltando ciertas cosas o ustedes tienen como que alguna idea donde les gustaría conectar con muchas más personas o de repente conectar de manera más cercana y cerrada con familiares van a poder ustedes también crear su propio grupo. Van a poder también poner ciertas normas y ciertas reglas que las personas que ingresen a ese grupo tienen que cumplir. Igualmente, para que tengamos claro qué es un grupo de Facebook, les voy a estar dejando aquí algunas imágenes y fotos referenciales de grupos de Facebook. Sin embargo, vamos a explorar un poco juntos acerca de cómo añadirnos a un grupo de Facebook y qué es lo que usualmente algunos grupos piden. Algo que también, por ejemplo, nos permiten los grupos de Facebook en este caso es poder colocar ciertas configuraciones como todo lo de Facebook nos permite en el aspecto de privacidad o de repente algunas reglas o normas, como ya les he contado, que este integrante del grupo de Facebook tiene que cumplir. Definitivamente hablamos de normas y reglas que ustedes mismos van a proponer. También vamos a hablar un poquito acerca de Marketplace y lo que nos permite Marketplace en este caso es un lugar donde las personas pueden mostrar, pueden vender o pueden comprar ciertas cosas, ya sea de segunda mano o productos nuevos. Este es básicamente un espacio que Facebook ha creado para nosotros promover la compra y venta. Entonces, si de repente por ahí tienen un negocio o acaban de emprender algo, es una muy buena vitrina para nosotros poder exponer nuestros productos o en este caso también podría ser nuestros servicios. Entonces, vamos también a explorar un poquito en Marketplace para ir conociendo más acerca de este espacio que Facebook hoy en día ha logrado y que definitivamente está generando muchísimas ventas dentro de los usuarios. No solamente eso, sino que algo también, por ejemplo, que permite Marketplace es que de repente tú empieces a publicitar ciertas formas de pago, ¿no? Pueden hacerlo a través de transferencias, puedes hacerlo también encontrándote con la persona, pero habría que tener muchísimo cuidado también de ciertos riesgos y peligros que corremos dentro de este espacio de Facebook. Así que hay que también hacerlo con mucha responsabilidad. Ahora me gustaría que empecemos poco a poco a personalizar nuestro perfil y para eso vamos a hacerlo juntos. No se preocupen. Así que vamos a empezar ingresando primero a nuestro Facebook. Para eso nos encontramos aquí. Ahorita estamos actualmente en la página de Facebook ya. Y les voy a hacer recordar cuál es la forma correcta para poder ingresar aquí. Así que vamos a ingresar al correo electrónico. En este caso mi computador ya lo recuerda. Así que le voy a hacer clic aquí y voy a colocar mi contraseña. Vamos a darle en iniciar sesión. Listo. De momento todavía no tengo nada personalizado. Y vamos a empezar con la personalización de nuestro perfil. Vamos a darle clic aquí. Si pueden ver aquí hay varias opciones y vamos a poder ver una por una. Por ejemplo, esto de aquí me va a permitir darle clic y ver ciertos aspectos que quiero explorar o que de repente quiero modificar de mi cuenta de Facebook. Esta campanita de aquí me va a permitir ver notificaciones. Ciertos anuncios que de repente Facebook nos quiere avisar. Por ejemplo, aquí tenemos una notificación donde Facebook nos está dando la bienvenida. Podemos también tener una notificación de un amigo que nos quiere agregar a Facebook. Entonces, esta campanita nos permite ver ciertos anuncios que Facebook quiere decirnos. Por otro lado, tenemos esta opción de Messenger que también vamos a verla en alguna sesión acerca de este espacio que tiene Facebook para nosotros poder contactarnos con nuestros amigos que tenemos en esta red social. Por otro lado, tenemos también un menú donde vamos a poder explorar más acerca, por ejemplo, de los grupos, las noticias, las páginas. Poco a poco también vamos a ir explorando eso. Y por último, tenemos la sección de buscar amigos. Vamos también aquí a poder buscar a las personas que en ese momento nosotros queremos agregar a nuestra lista de amigos. Entonces, primero nos vamos aquí. Vamos a nuestra cuenta y vamos a darle clic en ver tu perfil. Para esto todavía no tenemos nada, así que poco a poco van a ir viendo cómo le vamos a ir dando la personalidad que nosotros queremos. Vamos a comenzar subiendo nuestra foto de perfil. Y para eso nos vamos a ir aquí a la camarita. Vamos a darle clic y nos salen dos opciones. Una de ellas es subir foto y la otra es agregar un marco para esta foto. Yo voy a subir la foto de manera directa. Le voy a dar clic aquí y me voy a ir a la opción de imágenes que es donde usualmente guardamos las fotos. Yo ya tengo imágenes guardadas aquí para que ustedes puedan visualizar. Voy a escoger esta fotito porque recordemos que estamos en el perfil de Perla. Ok, entonces lo que nos va a permitir Facebook en este momento es colocarle una descripción a la fotografía. Y vamos a escribir... Hola, estoy feliz de estar por aquí. Ok. Entonces, esta va a ser mi descripción de mi foto de perfil. Hay ciertas herramientas que ustedes pueden hacer dentro de Facebook, como por ejemplo, recortar la foto. Si ustedes, por ejemplo, le dan aquí, lo que va a hacer Facebook es que ustedes puedan recortar. Pero como estamos con una fotografía que está acorde al tamaño, no es necesario que nosotros la cortemos. Sin embargo, si ustedes tienen una fotografía como que muy amplia, definitivamente, pues, esta opción de recortar fotos les va a ser muy útil. Entonces, algo que aquí, por ejemplo, nos anuncia Facebook es que la foto de nuestro perfil es público. Aquí dice, tu foto de perfil es pública. Y también es algo que ya les había comentado con respecto a la privacidad de Facebook. No. En este caso, tanto el perfil como la foto de portada son de opción pública. Quiere decir que todas las personas que ingresen a buscarnos o que quieran añadirnos a nuestra lista de imagen van a poder ver esta fotografía. Sin embargo, no van a poder acceder a publicaciones que de repente nada más sean personalizadas para que solo tus amigos la vean. Entonces, en este caso, como ya tenemos nuestra descripción, nuestra fotito, vamos a darle en guardar. Y ya aparece nuestra foto de perfil. De hecho, ustedes pueden colocar su foto. De repente pueden colocar una fotografía que ustedes sientan que los identifique. La fotito que ustedes simplemente deseen. Ahora también vamos a aprender un poco acerca de, por ejemplo, cómo poder descargar una imagen de Google en este caso. Y poder también colocarla como foto de perfil. Ahora, vamos a agregar una foto de portada. Igualmente, clic aquí donde nos dice, en la camarita. Y tenemos dos opciones. Seleccionar foto o subir foto. En este caso, si nosotros le damos clic en seleccionar foto, lo que nos va a permitir es que nosotros seleccionemos una fotografía que ya tenemos subida. Pero como todavía no tenemos nada, esa opción no sería la correcta. Nosotros vamos a irnos aquí donde dice subir foto, puesto que nosotros vamos a subir una fotografía que se encuentra guardada en el computador. Entonces, vamos a darle clic aquí. Y en este caso, tengo esta foto de una portada donde dice, bueno, sonríe, una frase bonita. Ustedes pueden acompañarla de una fotografía de un paisaje, la fotografía de su familia. O sea, no, por ese lado no hay ningún problema. Aquí nosotros somos totalmente libres de realmente publicar con mucha responsabilidad fotografías que, pues, nos expongan un poquito más de repente cómo es nuestra personalidad. Entonces, de hecho, lo que también nos permite Facebook es cuadrar esto de aquí, la fotografía. Y ustedes ya más o menos ahí la van ordenando. Y luego nos vamos a donde dice guardar cambios. Para esto ya tenemos, ya el perfil va teniendo un poco ya más de personalidad. Ya no está vacío, ya tenemos nuestra fotito y nuestra foto de portada. ¿Ok? Ahora, esto es porque nosotros tenemos las fotografías en nuestro escritorio de nuestro computador. También va a pasar lo mismo de si nosotros empezamos a cambiar la fotografía o la portada desde nuestro celular. Las opciones en este caso es lo mismo, ¿no? Siempre vamos a darle seleccionar en subir foto o en cargar fotografía. Tanto en esta versión de editar perfil desde una laptop y desde un celular no cambia nada. Ahora, lo que les quiero mostrar es cuando, por ejemplo, todavía no tenemos una fotografía que nos esté gustando. De repente no nos sentimos muy cómodos y queremos nada más como que poner una imagen que nos represente. Lo que podemos hacer en este caso es irnos a Google. De hecho, ustedes ya saben cómo poder ingresar a Google. Y nos vamos a ir a la sección de imágenes porque quiero descargar una imagen para que esa fotografía sea mi foto de perfil de mi cuenta de Facebook. Entonces, recuerden que aquí podríamos buscar acerca del principito. Entonces, vamos a irnos al principito y de repente voy a buscar alguna fotografía que tenga alguna frase que me guste del libro. Por ejemplo, vamos a buscar una súper rapidito. Ok, vamos a guardar esta frase. Ok, esta de aquí. Le vamos a dar clic aquí en la imagen que me está gustando. Voy a darle clic derecho y nos vamos a donde dice guardar imagen con. Voy a guardar esta imagen y la voy a llevar a donde tengo mi carpeta de imágenes y le voy a poner un nombre a esta frase. Entonces, voy a colocar aquí foto principito. Ok, y le vamos a guardar. Listo, le vamos a guardar. Y luego vamos a regresar a nuestro perfil de Facebook sabiendo que ya tenemos la fotografía en nuestro escritorio o nuestro computador. Entonces, vamos a cambiar nuestra foto de perfil por la foto del principito. Y para eso le vamos a dar nuevamente clic en la camarita. Y nos vamos a ir a la sección de subir foto. Pues porque recuerden que la fotografía la tenemos guardada. Ya sea en nuestro álbum de imágenes de nuestro celular o en este caso en nuestra sección de imágenes de nuestra laptop. Ok, para esto nos vamos a ir nuevamente a imágenes. Y vamos a buscar nuestra foto del principito. Aquí la tenemos. Le vamos a dar clic. Y aquí nosotros vamos a poder arrastrar. También vamos a poder como que achicarla o acortarla un poco. En este caso yo la voy a dejar así. Y puedo ponerle también una descripción, ¿no? De repente podemos poner... Hola. Y podemos colocar... Esta es mi frase favorita, ¿no? Nada más un ejemplo. Y luego le damos en guardar. Y ya tenemos la foto de principito como nuestra foto de perfil. De hecho, esto nada más porque quería que ustedes vean cómo realmente podemos utilizar otras imágenes de internet si es que de repente no queremos utilizar una fotografía nuestra. Aunque, la verdad es que yo les recomiendo que siempre traten de utilizar su fotografía, puesto que les va a dar mucha más seguridad y confianza a quienes vayan a aceptarlo en su red. Entonces, porque imaginemos que de repente no colocamos una fotografía nuestra, entonces, ¿cómo nuestros amigos realmente van a poder confirmar que somos nosotros y que realmente es nuestra identidad? Igualmente, recuerden que es bastante importante que coloquemos fotografías que de repente no expongan mucho nuestra vida privada, puesto que podemos sufrir ciertos peligros que también ya se los he ido contando. Y de momento ya tenemos nuestra portada y nuestra fotografía. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a editar nuestro perfil y esto es para que nos conozcan un poquito más. Entonces, para esto nos vamos a ir a la sección donde dice, aquí dice tu perfil, por ejemplo, y dice agrega algunos datos para conectarte con más amigos y para que puedan conocerte mejor. Entonces, le vamos a dar clic en empezar. De momento ya no tenemos nuestra foto de perfil, así que le damos aquí ahora no, tampoco ahora no. Y vamos a agregar detalles de nuestra información general. Entonces, por ejemplo, nos preguntan aquí de qué ciudad eres. Vamos a poner Lima y te salen ahí una lista de opciones para que ustedes escojan. Y yo en este caso he escogido nada más la primera. ¿En qué ciudad vives? Igualmente, vivo en Lima. Vivo en Lima. ¿En qué escuela de secundaria estudiaste? Esto puede ser como que un dato bastante importante porque si de repente queremos conectar con personas del colegio, entonces de repente no nos recuerdan mucho físicamente y no nos recuerdan al momento de ver nuestra fotografía, pero van a poder guiarse de que de repente se conocen del colegio donde estudiaron. En este caso yo voy a poner el colegio donde estudié secundaria. Y voy a poner la sede en la que estudié. Y siempre tienen que darle clic a guardar, sino nosotros no nos vamos a actualizar esa información. Ahora nos preguntan en qué universidad estudiaste. Esto también va a ser bastante útil, puesto que también por ese lado nos pueden ir como que reconociendo. En este caso, Perla estudió en la Universidad de Ciencias Aplicadas, perdón, aplicadas. Y le vamos a dar en guardar. Aquí nos preguntan dónde trabajamos. Entonces vamos a ponerle, por ejemplo, que trabajamos en la compañía de Alicorp. Ustedes pueden obviamente buscar en el lugar donde ustedes actualmente trabajan. Y también les preguntan, por ejemplo, cuál es tu cargo. Entonces aquí voy a poner, por ejemplo, que Perla es asistente administrativa. Y luego le vamos a dar en guardar. Entonces ahí tenemos, miren, ya detalles bastante importantes de nuestro perfil de Facebook. Ahí ya nos van a ir reconociendo un poquito más, ¿no? Perla Quispe, en este caso es asistente administrativa informática en Alicorp. Estudió en la UPC, estudió en Pamer Magdalena, vive en Lima y es de Lima. Creo que esos son datos súper básicos. De hecho, hay cierta información que ustedes también van a poder ir detallando. Si de repente quieren que los conozcan un poco más. No solo eso, sino que hoy en día también hay personas que buscan a postulantes de algún puesto de trabajo. Que hoy en día revisan los perfiles de Facebook, ¿no? Para ver un poco cómo interactúa su futuro empleador. Entonces también hay ciertos perfiles de Facebook donde ustedes van a poder ver que colocan mucha más información acerca de, por ejemplo, estudios o experiencia laboral. Es totalmente válido. Ahora, si por ejemplo aquí damos agregar en presentación. Vamos a poner que Perla Quispe es una mujer independiente y feliz. ¿Ok? Le vamos a dar en guardar. Esto también nos permite una previsualización acerca de quiénes somos y de repente cómo nos podemos describir, ¿no? Usualmente siempre se recomienda que en esta parte de lo que es la pequeña descripción utilicemos palabras claves que describan un poco nuestra personalidad. Entonces ya va teniendo un poco de forma nuestro perfil de Facebook. Y si de repente nosotros queremos seguir agregando más información, podemos de repente colocar aquí algunos pasatiempos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es escuchar música, otro es leer, otro también es viajar. También, por ejemplo, a Perla le gusta el arte y también nos gusta ver películas. Y le vamos a dar en guardar. Entonces, ahí las personas ya nos van conociendo un poquito más y van teniendo información mucho más a detalle de nosotros. Si nosotros nos vamos aquí a la sección de información, vamos a poder ver otras secciones que nosotros vamos a poder llenar acerca de nosotros. Como por ejemplo, empleo y formación. Ok, aquí está el actual, pero si ustedes desean, puede agregar un lugar de trabajo extra. Aquí, por ejemplo, donde dice agregar un lugar de trabajo. También pueden, bueno, el lugar de residencia que ya lo tenemos. Información básica y de contacto. Aquí, por ejemplo, nosotros también podemos colocar nuestro número de celular. Y podemos darle a la opción de que solo nuestros amigos o de que de repente nadie vea nuestro número de celular, porque de hecho es algo ya muy personal y privado. Yo no recomendaría que lo coloquen, pero si es algo que ustedes quieren hacer, pueden hacerlo. Tenemos ahí nuestro correo electrónico. Si tenemos un sitio web, podemos también colocar el sitio web. Y bueno, alguna información básica. Por ejemplo, vamos a poner que Perla, en este caso, habla otro idioma. Ok, vamos a poner que habla inglés. Y que habla portugués. Ok. Y nuevamente le damos clic en guardar. Listo, entonces ya tenemos la lengua inglés y portugués, nuestra fecha de nacimiento, cuándo es nuestro cumpleaños, nuestro sexo. Y también, de repente, si ustedes quieren, pueden colocar alguna de sus creencias religiosas. Entonces, por ejemplo, podemos poner aquí, aquí está, religión católica. Listo, vamos a guardar. Igualmente, aquí también tenemos la opción, por ejemplo, de familia y relaciones. En este caso, si nosotros queremos agregar alguna situación sentimental, si por ejemplo, estamos en una relación, si estamos casados, si estamos divorciados. También son opciones que ustedes van a poder colocar y si realmente quieren compartirlo, lo pueden hacer. También tenemos la opción de agregar un familiar. Podemos agregar, si tenemos en nuestra lista de contactos y de amigos, por ejemplo, a nuestros hermanos, a nuestros papás, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a nuestros tíos. Y esta persona también tiene un perfil de Facebook. Nosotros vamos a poder añadir a ese miembro de la familia aquí y ponerle un título. Como por ejemplo, si es tu hermano o si tiene algún otro vínculo contigo. Aquí tenemos en información sobre ti, escribir algunos datos, pronunciación del nombre de repente, si tienes otros nombres también, cuáles serían tus citas favoritas, si de repente estás apto para donar sangre. Y también puedes colocar por último todo lo que son acontecimientos importantes. Aquí, por ejemplo, puedes colocar en qué fecha o en qué año fue tu graduación, cuándo te recibiste de máster, cuándo te terminaste un doctorado, tu graduación del colegio, cuándo de repente sales del país por primera vez. Todos esos acontecimientos e hitos importantes para ti, tú vas a poder registrarlos. No solo eso, sino que al momento de nosotros publicar esos hitos importantes, nuestros amigos de Facebook van a poder verlo y van a poder comentar acerca de lo que nosotros hemos publicado. Ok, entonces, si regresamos nuevamente aquí, ya vamos viendo más detalles, ¿no? Entonces, vamos a continuar ahora. Si nosotros ya básicamente tenemos esto ya creado, tenemos aquí, por ejemplo, la sección de grupos. Estos son los grupos que ya yo les he venido contando, nuestra sección de amigos y nuestro inicio. Vamos a volver al inicio y vamos a buscar en Facebook a una de las personas que yo quiero contactar y que quiero empezar a tener contacto con ellas, ¿ok? En este caso, yo no converso hace muchísimos años con una amiga de la universidad, así que voy a buscarlo en Facebook. Para que tú puedas buscar en Facebook a un amigo tuyo o a un familiar, es necesario que sepa su nombre y sepa su apellido, ¿no? Entonces, con esa información nosotros vamos a empezar a conectar con las personas. En este caso, voy a buscar a mi amiga de la universidad que no la veo hace mucho. Y aquí me aparece un listado de todos que tienen su mismo nombre, por ejemplo. ¿Y qué nos va a ayudar a definir quién es la persona de la que estamos buscando? No, definitivamente su fotografía de perfil. Por eso era algo que les contaba, ¿no? Es mejor colocar una foto nuestra que en realidad colocar de repente fotografías que no nos van a ayudar a que nos reconozcan. Y vamos a darle clic aquí en esta opción donde dice agregar amigo. Nosotros le vamos a dar clic en agregar. Y esto quiere decir que nosotros ya le enviamos una solicitud de amistad. Y ya dependerá de esta persona que vayamos a agregar si nos quiere en su red de contactos. Si, por ejemplo, nosotros entramos a ver su perfil, solamente vamos a ver fotografías de repente en modo público. Como pueden ver aquí, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto de aquí yo lo puedo ver sin necesidad de que de repente yo la tenga en mi red de contactos. Entonces, eso está súper bien. Y puedo ver también un poco de información acerca de la persona que estoy buscando, ¿no? De repente no a detalle como nosotros hemos colocado. Pero sí podemos ver como que alguna frase o ciertas palabras claves que nos van a ayudar de repente reconociendo. Reconocer a este amigo o familiar. Entonces, esta es la forma correcta de nosotros buscar un contacto en Facebook. Y ahora vamos a buscar una página. Recuerden que les conté que las páginas nos van a ayudar a tener de repente cierto contacto con algún escritor favorito que tengamos. Con de repente alguna página que nosotros empecemos como que a seguirla, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a poner a mi cantante favorita. Así que vamos a poner a Jennifer López, ¿ok? Justo aquí me sale dentro del buscador. Y voy a poder ver su perfil de Facebook. En este caso, aquí tenemos el perfil de Jennifer López. Y si se dan cuenta, tiene un ícono pequeño que es un check azul. Igual para que lo vean mucho más a detalle, voy a dejar aquí el check azul. Y eso significa de que esta página está verificada. Eso quiere decir que Facebook verifica que esta persona existe. No solamente que existe, sino que es realmente la persona que mueve su página, ¿no? Que es la persona que tiene contacto con sus fans en este caso, ¿no? Si nosotros de repente seguimos viendo como que otras páginas, muchas páginas acerca de Jennifer López. Y no tiene este check azul, entonces quiere decir que posiblemente no estemos hablando de que esta persona ha creado esa página. Entonces, como que esto nos da un poco más de seguridad. Le vamos a dar clic aquí. Y aquí, por ejemplo, no tenemos la opción de agregar amigos. En el caso de las páginas, lo que tenemos es la opción de seguir o muchas veces la opción de me gusta. En este caso, nosotros le vamos a dar seguir. Y esto va a ser de que yo comience a ver cierta información de Jennifer López o lo que ella vaya a publicar en mi sección de noticias. Me va a aparecer sus publicaciones. Y voy a poder ver sus videos, sus fotografías, ¿no? Como que ella aquí comparte un poco más acerca de, de repente, fotografías íntimas, ¿no? Como que con sus hijos o familiares. Ahora, si de repente queremos buscar alguna página de otra entidad, también lo podemos hacer. Por ejemplo, si queremos buscar la página de E-Salud. Vamos a buscarla aquí. Y, por ejemplo, aquí tenemos la página de E-Salud, Seguro Social de Salud del Perú, E-Salud. Y tiene el check azul. Quiere decir que esta es una cuenta verificada por Facebook. Y que definitivamente, pues, es la página oficial, ¿no? Entonces, nuevamente, para yo seguir en contacto con toda la información que E-Salud hoy en día nos brinda, le voy a dar en Seguir para poder enterarme más acerca de lo que están haciendo, algunos planes, algunas campañas de repente. Entonces, aquí vamos a poder ver también toda su información. Si de repente queremos seguir también alguna página de noticias, podemos poner RPP. Y vamos a poder ver también la página de RPP. No solamente eso, sino de repente también en el buscador nos va a salir ciertos como que videos. Videos, imágenes, fotos. Y le damos a dar clic en Me Gusta. En este caso, nosotros ya le habíamos dado Me Gusta anteriormente, pero si de repente nosotros queremos dejar de seguir esta página, dejamos de seguirla dándole un clic, ¿ok? Pero en este caso a mí, RPP me gusta y es una página que realmente voy a consumir para mantenerme informado. Así que la voy a seguir utilizando. Y bueno, para poder continuar hasta este punto, les voy a dejar la sección de las actividades que ahora ustedes tienen que hacer dentro de casa. Y estamos hablando de la sección de Tú Puedes Hacerlo. Para esto, tu actividad es que vas a editar tu perfil de Facebook y vas a compartir la información que tú quieres que tus amigos comiencen a ver en tu perfil. ¿Ok? Tienes que agregar tu foto, tu fotografía de perfil, los intereses, información en cómo quieres que tus nuevos amigos de esta comunidad te empiecen a percibir. Eso es uno. Y número dos, vas a comenzar a seguir a páginas que sean de tu interés. Y también tienes la actividad de escoger de tres a cinco amigos que de repente quieras comenzar a tener contacto con ellos. Entonces, es momento de poner a través de estas actividades en práctica todo lo aprendido. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. Yo soy Lashmi Niño y espero verlos en un programa más de Cam en Casa. Yo soy Lashmi Niño y espero verlos en un programa. Yo soy Lashmi Niño y espero verlos en un programa.